El proyecto original tenía la cualidad de, al estar lejano del centro de la ciudad, se convirtió en una oportunidad de generar lo que le decimos nuevos nodos culturales. De hecho, fue toda una política de descentralización cultural y que buscaba en las periferias, que es un tema que nos apasiona, la posibilidad de encontrar otros espacios para el desarrollo de proyectos culturales que tenían que ver con la cuestión de servicios integrales, tanto la obra pública, el equipamiento y los equipos operativos que de alguna forma estaban naciendo en estos lugares. ¡Suscríbete al canal! Les damos 15 minutos de tolerancia, la clase empieza más o menos a las 11 y cuarto, 11.30 todavía les doy chance de entrar, 11.31 nadie entra. Somos tres maestros, el director que es Giovanni Pérez, Liz Campos y yo, Laura Pérez. Bueno, empezamos más o menos hace como año y medio, nosotros entrenábamos los tres en un parque y pues ahí uno de los directivos de aquí nos vio que estábamos entrenando porque es muy difícil encontrar un espacio donde gente como nosotros que hace danza aérea, que hay que colgar trapecios, cuerdas, telas, encuentre un espacio libre. Entonces nos vieron y nos invitaron. Entonces llegamos con la idea simplemente de tener un espacio para poder entrenar, ensayar como grupo. Nos llamamos Cuarto Menguante Danza Aérea y así empezamos nosotros. Afortunadamente el día que venimos había una junta allá arriba con todos los directivos de aquí de Faro Tláhuac y nos dijeron, les vamos a dar permiso de que se cuelguen aquí, pero a cambio nos van a dar una clase muestra para la comunidad, un buen intercambio. Yo tengo un corazón de pollo, yo nunca les puedo decir que no. El taller se cierra con 30 personas, ahorita tenemos 60. Comparto mi vida de la danza como bailarina, como maestra. Trabajo como docente de danza aérea y de ballet principalmente. Por un lado, por otro lado, estoy estudiando la licenciatura de etnohistoria. Estoy en el último año de la carrera, mi tesis es sobre las mujeres voladoras y por otro lado, pues también soy mamá, soy esposa, tengo una vida como cualquier otra a pesar de lo acarreada que pueda llegar a ser. No estamos dentro del mismo circuito de la élite que nada más tiene y debe hacer danza, ¿no? Es muy padre ver a los chavos como en verdad encuentran este vínculo con bailar. Fuera de lo de las telas, fuera de que si les enseñamos a alargarse o a controlar sus músculos, o sea, eso no es lo importante para ellos, ¿no? Lo importante es que dentro de este sector social estamos logrando sembrar una pequeña semillita. Yo creo que la tarea de cualquier artista es transmitir, ¿no? Hacer que el público se vuelva sensible. Una forma que yo encuentro en la danza y que le puedo compartir a mis alumnos es justo eso, o sea, de lograr que ellos puedan encontrar en sí mismos, en sus cuerpos, en su forma de movimiento, formas de expresarse, a lo mejor no para los demás, ¿no? A lo mejor nadie viene a verlos como bailan, pero sí sirve para que cada uno se vaya encontrando a sí mismo, ¿no? O sea, este movimiento de sentirse, ¿no? De sentirse, de conocerse a sí mismos creo que es importante. En el momento en que yo estoy bailando como artista y lo que yo busco cuando voy a ver algo, pues no es tanto ver la estética, que sí es importante, ¿no? Sí es un factor muy clave. Pero yo creo que lo más importante es lograr que el espectador no se dé cuenta justo de la estética y que se deje envolver por lo que está viendo, ¿no? Esa provocación es la que yo busco como artista, ¿no? Y como maestra es lo que quiero transmitirle también a mis alumnos. Que ellos se encuentren, que provoquen y se dejen provocar, ¿no? Que se dejen encantar y sorprender por lo que hacen. Ah, pues para mí es mi momento también de volar, ¿no? Independientemente de lo que me toque hacer a la hora de bailar, me gusta estar allá arriba, pero cuando hay giros arriba es cuando siento que mi persona solamente está comprometida para sí misma y en ese momento de verdad solamente me vuelvo a encontrar a mí misma. O sea, no importa a nadie más, ni la escuela, ni la casa, ni la familia. Solo soy yo. Me la paso aquí en el Farc. Vivo a la unidad, la draga, aquí al lado del bosque, como a nueve cuadras. Estudio diseño gráfico. Tomé en primer lugar lo que es gráfica digital, donde vemos Maya, Illustrator y Photoshop. Yo me quiero dedicar a lo que es la animación. Quiero hacer una película en tercera dimensión. Es un buen espacio porque todas esas actividades que se dan aquí afuera te cuesta. Gracias. 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 Vamos a esperar un poco porque nuestro trámite para poder certificar es de entre 20 y 30 días hábiles para que ya nos entreguen nuestro certificado físicamente. Entonces, a partir del próximo martes vamos a empezar a contar los 20 y 30 días hábiles para que ya físicamente ya les podamos entregar su certificado. Y pues me gustaría que la mayoría de ustedes se inscribiera para continuar con la preparatoria ya sea escolarizada o igual del sistema abierto. Sí ha sido un poco laborioso porque pues no es fácil dejar todo hecho en casa, dejar comidas, las quehaceres y luego más aparte pues lo principal, no hay que desatender a la familia. En estos casos pues voy y los dejo y tengo, o sea, debo de tomarme un tiempo para mí también porque pues de mis estudios también depende el futuro de mis hijos. Y pues yo sí quiero salir adelante. Yo quiero que el día de mañana mis hijos digan, yo quiero ser como mi mamá. Pues sean bienvenidos a esto que es el nuevo capítulo de Radio Paro. Estamos en esta palabra. Y bueno, pues vamos a comentarles el día de hoy. Pues el próximo aniversario es el sábado. Diez años de insurrección cultural. Se van a estar presentando por acá los gatos, los de abajo, los hijos, el Aragán y compañía, los que payasos. Nos conocimos aquí en el Faro. Yo llevo aquí desde el 2001. Y aquí en el Faro me dedico ahorita en esos momentos a ser el encargado de la cabina de radio y a tomar el taller de periodismo. No se niega que esta zona es peligrosa, pero hay mucha más gente que trabaja y lucha para seguir saliendo adelante y no necesariamente a través de violencia. El Faro es como una luz que se dio aquí para ver que no solamente se puede trabajar y ser un obrero, sino también hay chance para los artistas, creadores que tenían intenciones o tienen ilusiones de hacer algo. El Faro les da como esa opción para sacar su creatividad y ver que también se puede salir a través del arte o de la cultura o de talleres como carpintería. También les da como un oficio y que es otra forma de salir adelante. De hecho llegué a los talleres de video de aquí, me había conseguido una cámara y quería aprender a usarla. Y pues ya poco a poco ya fui viendo que era un arma muy poderosa que puede sacar de esas partes que no se ven. Esta palabra nace de la idea de intentar reivindicar lo que es esta zona oriente, que bueno el estigma que nos han creado de Iztaparrata, Iztapalacra, nos cambió la visión de vernos. Para mí hacer radio comunitaria o periodismo comunitario es como volver a mis raíces, es como volver a reconocer quién soy, a dar esa expectativa, a lo mejor el reconocer a mis padres, a mi madre que también son obreros, a toda la familia, también a reconocer que este lugar es un lugar expulsor, porque siempre tienes que buscar chamba en otro lado, aquí nada más llegas a dormir muchas veces. La misma comunidad puede ser partícipe de los medios, que ellos pueden hacer sus historias y contarlas y mostrarlas a todos lados, ¿no? Se trata de que las voces tengan ecos en todas partes. Bueno, este es un centro de cómputo que fue donado por la Fundación Intel y el Museo de Ciencias de Boston, junto con el Media Lab del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, el proyecto Clubhouse es un proyecto que está en todo el mundo. Lo que trata de hacer este centro de cómputo es crear un modelo extraescolar que principalmente está dirigido a comunidades marginales. Entonces, la idea es acercar a jóvenes entre 10 y 18 años, que son como el periodo en que están haciendo sus estudios primarios y así. Entonces, este centro de cómputo lo que ofrece es un espacio en donde pueden estar en contacto con las tecnologías y para que ellos hagan un uso creativo de ellas, para que puedan desarrollarse. Entonces, en este proyecto aquí los chavos acuden a desarrollar las ideas que ellos tienen. Entonces, yo soy como un asesor. Alex, ¿ahorita qué voy a hacer? ¿Tomar fotos o ensayar ahí? Ah, creo que voy a ensayar ahí. Aquí. Conocí el Faro y empecé a tomar talleres de escultura en metal y diseño gráfico antes de que entrara la carrera. Entonces, eso, no sé, me ayudaba mucho, me gustaba mucho venir siempre saliendo de la escuela. Me venía para acá a pesar de que viniera desde Eduardo Molina. Me gustaba mucho venir a fundir el metal, unir un metal con otro, así. Me gustó mucho. Y fue aquí que descubrí mi vocación, que yo quería estudiar algo así relacionado con las artes visuales. Estoy trabajando en un proyecto que es una guía sobre el uso de hardware y software libre aplicado al diseño. El software libre, a partir de su filosofía, va más allá de lo que es una computadora, ¿no? Sino busca como la relación humana. En el norte de la ciudad hay muchas actividades, pero en la mayoría tiene uno que pagar, ¿no? Lo más barato es Casa de Cultura, 150 pesos. Y aquí nadie paga. Entonces, está abierta como para todo el público. Representa como un impulso para tanto para lo que colonia, pues como para los chavos, ¿no? Y no nada más los chavos, finalmente también vienen muchas damas de casa que están tan estresadas, a lo mejor llegan y se desahogan, ¿no? Como un niño yo cantaba. ¡Vamos! 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 Finalmente cuando uno baila, saca todo eso que va sintiendo, desde que muere los hombros, la cadera, la cabeza, todo, todo, todo eso. Yo creo que es el toque que uno siente, el feeling como se dice en el danzo, ¿no? De cómo uno va sintiendo. Cada clase aprende una de las cosas nuevas de los alumnos y yo como maestra, pues también para enseñarlos, ¿no? Finalmente yo les enseño, pero quizás ellos hacen la clase. ¡Fásico! ¡Fásico! Si, relájate, aflojate, aflojate, siéntate tranquilo y ya. Entonces poco a poco se van soltando. ¡Vamos! Todos vamos a expresarnos de distintas formas y el baile es uno de ellos. ¡Fásico! 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 ¡Fáico! ¡Fásico! ¡Fáico! 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 Los puntos, sí, no. Los puntos, chiquitos, ¿no? El taller dura tres meses. El primer mes es stencil, el segundo mes es grafiti y el tercero es aerografía. En ese momento estudio en la universidad, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Aparte de estudiar, me dedico a hacer graffiti y dentro del graffiti me conocen como Gerson. Yo cuando empecé me acercaba y nos miraban y se volteaban. No me salió en caso. Entonces yo estoy en ese lado en el que quiero apoyar a los chavos que van empezando. Había unos chavos de por mi casa que pintaban. Me acerqué a ellos y les dije, ¿qué hacen? No, pues estamos boceteando, ¿qué vamos a pintar? Y a mí me gustaba mucho dibujar. Entonces vi una manera que podía trasladar lo que yo dibujaba a un gran formato. Todo lo que veo trato de pintarlo. Bueno, todo mi entorno. Tal vez estoy en contacto con lo que pienso o con lo que digo, con lo que hablo, no sé. Y todo eso trato de que se refleje dentro de mi graffiti. A mí me gusta mucho hacer letras. Tal vez estoy enojado a unas letras así muy incomprensibles. Conocí a una directora de un festival de Francia. El festival se llama Los Tiempos de un color. Me invitó y asistí el año pasado. Este año lo más probable es que también asista, que pinte allá también. Las oportunidades que me ha dado el grafite pues sí, es conocer otros… bueno, otro país. Es el único otro país que conozco. Mucho talento aquí en México. Y muy pocas oportunidades de salir. Eso sí, así como que… no me gusta estando aquí. Que no te apoyen. Que pidas un apoyo. Oye, es que voy a ir a tal lado. Me invitaron a tal lado. Tengo la carta de invitación. Pero no tengo dinero. No tengo cómo irme. Y simplemente que te digan, no, pues es que no tengo… no hay recursos para ese tipo de cosas. Y ahí… pues sí es detestable que varias secretarías te lo digan. Con mi familia sí tuve un montón de broncas, ¿no? Porque a mis papás no les gustaba. Bueno, creo que les sigue sin gustar. Pero poco a poco vieron que eso a mí me interesaba. Y poco a poco fueron aceptándolo, ¿no? Bueno, lo llegaron a tolerar. Hasta el punto que fue la salida a Francia. Como que de ahí en adelante sí me apoyaron ya un poco más. Y la escuela sí ha sido un apoyo. Tanto para truncar, como en mi vida profesional. No ha sido fácil. Así como te lo cuento, pues no. Así es sencillo. Si tienen algún familiar que le guste el graffiti. Bueno, independientemente del graffiti. Que le guste hacer algo que lo motive, que le llene, que lo apoyen, ¿no? Uno nunca sabe qué puede hacer. ¿Qué me ha dado fuerza? Pues el que me gusta. Eso es el punto, ¿no? Que me gusta y lo sigo haciendo. Tal vez lo dejo de hacer dos, tres semanas y me siento desesperado. Pero en cuanto puedo trato de seguir en contacto con él. Es un estilo de vida que ya no puedo quitar. Se supone que hoy debieron haber revelado eso. ¿Sí se acuerdan que les dije? La mitad aquí y la otra mitad a revelar. Por eso se empalman. Por eso todos están ahí en las ampliadoras. y se supone que no deben de ser así. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Una muy atrasada. A ver. Más bien estos dos rolos para que otros días. Es esto, el tercer rollo y el otro. Vengo a la clase de fotografía y a la clase de dibujo. Fotografía la tomé porque es la carrera que pienso estudiar profesionalmente. Hoy en día ya la mayoría de los cursos y todo, pues ya son bastante costosos. Y el tener una oportunidad gratuita, pues sí, sí ayuda mucho, ¿no? Y más en lugares como este, en zonas como estas que son, digamos que económicamente pues de las más bajas. Aunque es DF, todavía, pues es como un pueblo porque todavía se guardan muchas tradiciones. Entonces, pues el bordado, este, hay un taller de telar de cintura. Todavía se ven a las mamás con los niños en sus rebozos. Es muy bonito por eso porque estamos, pues ahora sí ya sé que está en la modernidad de la ciudad, pero con las tradiciones de los pueblos. Se duermen y pues aprovechamos para venir a aprender. Ah, es que de hecho los traemos a otra clase. Estimulación. Se cansan y ya se duermen. Y ya nos tocan nosotras. Hace muchos años se practicaba aquí en Mil Falta, en la región, pero pues con el tiempo se ha estado dejando. Y ahorita lo que tratamos de hacer es revivir esto. Estoy en un negocio que estoy emprendiendo apenas de carteras. Entonces, lo que ahorita estoy haciendo son liensos para las cárteras que voy a realizar. Tengo del pueblo de San Nicolás de Telco. Tengo 19 años. Estudio y trabajo. Estaba dando clases de telar. En mi pueblo hay una plaza, ahí doy las clases. Es una manera de relajarme y de imaginar. Me gusta porque los telares en sí, los que hacemos, son todos de una sola técnica. Y pues luego cuando yo me pongo a tela, me da por meterle. Aquí tengo tres, me da por meterle. No sé, es algo que me apasiona, no sé. Me gusta mucho. Y luego estar viendo los colores. Y me gusta ya ver que estoy aquí. Tengo ganas de llegar al final, ya para ver la pieza terminada. Me gustan mis piezas cuando las termino. Entonces, pues ya nada más estoy esperando el momento de terminarla para ya quitarla y disfrutarla. Inicialmente estaba estudiando en el Faro. Estaba en algunos talleres sobre medios. Vi el equipo que tenían. Hice algunas cosas, las vieron, les gustó y me invitaron a trabajar. Lo que me piden es hacer el registro de las actividades y a veces hay proyectos especiales como festival, hacer promos para festivales, tener el canal de YouTube y pues tengo planeado hacer un proyecto aquí, un corto. Unas nubes, unos tenis, una cara. Son imágenes que desatan mundos, sí. Tienen que dar un cuadro y sea nuestro primer pico, ¿sale? O sea, ya se va por cuatro. ¿Los otros dos? Otros cuatro, cercamente. ¿Ventos meses? Bueno, es que para que veas dónde termina su papel. Ah, ya, sí. Ya después, de punto a punto. Tiene año y medio que he trabajado aquí con el Faro. El primer año estuve en las comunidades de aquí de Milpalta, dando talleres en cada comunidad. Así que inicié por esa parte y después ya fui instalado aquí en el taller con el Faro. Es lo que estoy estudiando en Ingeniería y posteriormente tengo deseos de estudiar lo que es arte. En noviembre se lleva a cabo en un poblado que se llama San Agustín Otenco. Ese es para guiar a las ánimas en San Agustín Otenco. Es a nivel nacional e incluso ya está a nivel internacional. Otro evento también que es en septiembre es por, ahora sí que para la independencia de México. Es igual a nivel nacional, es el 16 de septiembre y en noviembre es el primero y dos de noviembre en San Agustín Otenco. Esta es la tradición, es una tradición de aquí de Milpalta que ya lleva, yo incluso tengo una persona que tiene 94 años, estamos hablando de casi 100 años de tradición aquí. Ahora sí que antecedentes tengo hasta de 100 años que llevan tradición aquí en la delegación de Milpalta, uno de los poblados más importantes que llevan esta tradición en Santana, Craco Otenco, San Francisco de Cospa, San Agustín Otenco e incluso Tecómic. Empecé a hacer un globo de cuatro pliegos, después ya empecé a hacer un globo de 16 pliegos, entré a un concurso de mi comunidad, Santana, Craco Otenco y ahí concursé y en esa ocasión gané un tercer lugar, fue lo que me dio más, ahora sí me animé más a seguir haciendo globos más grandes y después ya empecé a hacer un globo de 36 pliegos que incluso para la comunidad era grande. De ahí empecé a concursar, empecé a ganar los primeros lugares, empecé a hacer un globo de 300, de 400 y fue cuando inicié a los concursos a nivel nacional y también he tenido la oportunidad de llevarme a buenos lugares en estos eventos. Lo más importante de esto es tener paciencia, si no tienes paciencia créeme que en 5 minutos ya no, ya no quiero hacerlo, es muy importante tener la paciencia suficiente porque hay globos que te llevan desde 5 minutos hasta posiblemente un año en hacer uno. Y claro, tener, estar muy consciente que en algún momento, porque no cuestiones tuyas, sino que por el clima que tengas en ese momento puedes hasta quemarse tu globo, que te duró a lo mejor un año en hacer uno. Es triste, pero para uno, su gran objetivo de uno al hacer un globo es verlo arriba, si ganas que viene, si no, tu objetivo es verlo y decir, oh, acá está mi trabajo y que la gente lo vea y pues ese es tu gran premio, para mí es mi premio. Lo que yo sé, regalárselo a los demás, ¿no? Eso es mi, me siento tan feliz por esa parte, ¿no? Enseñárselo, ver a otros muchachos que, pues me saludan con eso, decir, maestro, es que ese maestro me enseñó y eso es para mí, eso es mi gran regalo. Vamos. Converme, por favor. Ahí va la lumbre. Ahí va, no se preocupen, no lo vayan a soltar aunque esté lloviendo. No se paró un poquito la lluvia, ¿no? No, no. Ahí va. 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo!